Muchas las entiendo, otras no. Por ejemplo, entiendo la del armamento, entiendo la de productos y servicios orientados a adultos, entiendo lo del tabaco y cualquier cosa fumable, entiendo el contenido financiero, entiendo el poder facilitar los productos médicos, entiendo el contenido político, no puedes llevar ropa verde. ¿Vale? O sea, si yo me pongo una camiseta verde, ahora mismo, me pueden banear. Por cierto, ¿sabéis que van a subir otra vez las suscripciones? Ojo, el precio de las suscripciones, no lo que se cobra de las suscripciones. Ojo, el precio de las suscripciones, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea. Ojo, el precio de las suscripciones, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea, no lo que sea. Así es que, así da gusto, ¿eh? Como le de las suscripciones, no lo que sea, 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 no lo que sea. Ses át controle de las suscripciones, en trуса y pasiones que inter ό titancias, y lasuncias muy anuladas, Yo por eso Es por lo que me quiero cambiar aquí De hecho Sabes que te digo ¿Me podéis hacer un favor? Youtube nunca ha sido tan Tan hardcore Solo que los youtubers han quejado mucho Pero nunca han sido tan hardcore De hecho Youtube Youtube te pone Uno o dos anuncios Y ya Y de los saltables en 5 segundos Porque hago Os hago un pequeño spoiler Gente Los canales que tienen muchos anuncios Es porque el propio youtuber Pone los anuncios Lo siento Lo siento La gente De hecho El favor que os iba a pedir ¿Vale? Es Porque es que ¿Sabes cuál es mi problema? Mira Yo en Twitch Normalmente Tenía Esto antes Obviamente 8 Suscripciones 9 10 A veces incluso Llega a tener Unas cuantas más Pero Se entiende ¿No? Es que ¿Tú sabes lo que son Tener Esas suscripciones Y que con tener Dos en kick Gane lo mismo? ¿Y si tuviese Tres Ya ganaría Más Que aquí Si allí no hay Anuncios No hay nada No hay nada ¿Pero qué está pasando? No, pero No sé Lo que os iba a decir Es que Nos quede Literal Lo que os iba a decir Es si Me podéis Echar Algún cable Aunque sea Un poco Estrangis ¿Sabes? Para llegar A los A los 75 En kick Y es que Yo me quiero Quedar en kick Es que Incluso Hacer directos En twitch Lo estoy comprobando Ahora Me consume Más recursos Del ordenador Que kick Porque yo lo que sigue En twitch No me siento No me siento cómodo Aquí No me siento cómodo En twitch En twitch No a ver Con eso yo no tengo Mucho problema Porque no soy Gilipollas ¿Sabes? No soy Gilipollas Yo no Suelto Ninguna burrada Así Que digas Joder Lobo Vaya funada Te van a hacer No se que No se cuanto No Pero No se Es más El El sentirte Desprotegido Todo el rato ¿Sabes? Como que Siento que En cualquier momento Alguien puede hacer Cualquier cosa Ya no yo Porque si lo hago yo Pues el subnormal Soy yo Chaves Pero coño A cuanta gente Han llegado A banear De A cuanta gente Han llegado A banear De twitch Porque Estaba viendo Un meme Y alguien Le ha colado Una polla O que Se le han Colado Unas tetas O que Se la Cualquier cosa Cualquier cosa Ok Pero no se Es estar Todo el rato Con el Run Run En la cabeza Y a mi No me gusta Estar Con el Run Run Nunca No se ¡Gracias! Sí, sí Yo soy el primero que Que sabe que Muchas veces me he cansado de De series Sobre todo cuando tiene que ver con gente Cuando tiene que ver con gente Yo me canso hiper rápido Porque Por ejemplo Yo la serie de La serie de Roll en 1920 Ni de puta coña Voy a hacerla antes Ni de putísima coña Porque quitando Que no voy a ser subnormal obviamente Estamos en 1920 Alguna perla Va a salir Porque es obvio Alguna perla va a salir ¿Sabes? Y el que me diga No, pero es que Tío No hay que ser subnormal Pero tampoco hay que ser Tan blanditos Te están metiendo En la época más machista Más racista Más supremacista Si quieres soltarlo Y estamos en putísima Y estamos en putísimos Estados Unidos Tío que yo Yo he estado Yo he estado En servidores Donde la Triple K Era una facción ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hacer cualquier tipo de mención En esta plataforma De ellos Es baneable No, en ese servidor No Ya han dicho Que quieren Ceñirse a la realidad Pero No quieren Incomodar A nadie Así que Dentro De lo posible Hay un montón De cosas Que pasaban En esa época Que aquí no van a ocurrir Por obvios motivos Por eso he dicho Van a salir pelitas Pero no hay que ser gilipollas Son dos cosas Totalmente distintas ¿Ya por qué estoy haciendo ahora? Aunque lo del servidor También tiene Tendré que ver La primera semana Seguramente no Entre Quizás sí Quien sabe Y vea El movimiento Del servidor Porque yo lo que dije Yo no me voy a volver A joder el sueño Yo voy a mantener Mi horario Entro por la mañana Y por la tarde Y me la pela el resto Y si veo Que en mi horario No hay Mucho movimiento Pues me quedo Haciendo mis mierdas Y puerta Sabes Porque mira No sé si se Mostrara Directamente En 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 Si se muestra Avísame Un segundo Todavía no está Vale Se está mostrando En Se está mostrando en Bueno El servidor Que más Gente Tiene Por la mañana ¿Vale? Son 38 Son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos Para ser por la mañana Pero es también del servidor más tocho De habla hispana ¿Vale? Claro, yo por eso Tampoco me estoy haciendo ilusiones con el servidor Y tampoco le estoy dando tanto bombo Como le he dado tanto bombo a otros servidores Porque en la época de roleplay No sé si te acuerdas Cada vez que me iba a cambiar de servidor Estaba con platillos Y hace falta haciendo ¿Sabes? En plan ¡Gente, que me muevo! ¡Gente, este servidor! ¿Por qué no lo estoy haciendo ahora? ¿Por qué? No sé si voy a rolar No sé si voy a rolar